Hoy vamos a hablar con alguien curioso, cuanto menos, porque es autor, profesor, curioso de la vida, se puede decir, y es Juan Carlos Prieto, que ha escrito esto que se llama Tonteridas. Yo tengo la edición cuarentena, pero se puede decir que ya de antes ya estaba inspirándonos a todos. Estoy viendo un montón de amigos por ahí, seguro que os va a gustar esta charla, y me apetecía mucho conocerle un poco más. Yo creo que tenemos en común que, fíjate, él es de Aspe, y yo voy a correr a Aspe, pero él es de Aspe, de Alicante, y yo voy a correr a Aspe, en Euskadi, que para los que conozcáis mi tierra, sabéis que está Aspe, que ahí está el restaurante Echeverry tan famoso, bueno, pues aquí vamos a hacer una mezcla muy bonita, y también que yo estudié filología inglesa hasta tercero, en Deusto, en Miloao, y él ha estudiado en su tierra de Alicante, y que encima es un viajero increíble, así que nos va a contar experiencias, pero sobre todo vamos a hablar de poesía y de emoción, o de lo que surja. Voy a por él. Ahí está, Juan Carlos Prieto. ¡Ey! Hola, ¿qué tal, Anne? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un poco nervioso, muy contento, y súper agradecido de esta charla. Y nada, agradecido contigo y agradecido con David Davis, que es la persona que nos ha puesto en el camino, que muy grisosamente cuando salió el libro en noviembre, bueno, él me dijo que se lo mandara, que me iba a ayudar con la promoción, yo le dije que si quería que le mandara otro libro para reglárselo a alguien, y me dijo, mándame otro que se lo voy a dar a Anne. Y creo que fue Nosevieja cuando te lo dio. ¿No? Sí. ¿Verdad? Estábamos a punto de dar las campanadas y me dice, ya sabes cómo es David, tan cariñoso, tan generoso, de repente me dijo, toma esto. Y yo creo que llegó en el momento, ya sabes que a veces llegan las cosas y los mensajes, o tú estás abierto a recibir un tipo de mensajes cuando tenía que llegar. Así que me lo entregó y gracias, porque, pues no sé, también es una forma bonita de empezar el año, ¿no? Y encima una dedicatoria. A mí cuando me llegan los libros así de mano de personas que de verdad han puesto tanta ilusión en una publicación que a menos que echarle un vistazo y recibir lo que te dan. Así que gracias a ti también, porque te has entregado aquí, ¿eh? Bueno, gracias a ti por leerlo, por compartirlo y por aceptar esa proposición un poco descarada que te hice de esta charla, que dos meses y medio después aquí está. ¿No sabía que era, bueno, Aspe es un pueblo allí de tu tierra o...? Sí, yo soy de Lorrio y entre Lorrio y Durango hay un pequeño pueblo que se llama Aspe, que está a las faldas del Monte Amboto, que te recomiendo si un día si quieres quedamos en Euskadi y te hago una ruta, vamos a correr por ahí, que sé que eres muy deportista y eres muy viajero y te enseño donde yo conecto conmigo misma y con la naturaleza como nada, y es ir a correr a las faldas del Monte Amboto, que es una pasada, una pasada. Encantadísimo. Yo te invito también a mi pueblo, a Aspe, que dentro de esta religión hay un poema dedicado a La Patrona, que tiene que ver mucho con... Bueno, esta religión salió en noviembre, es el mismo poemario que publiqué en febrero, los 80 poemas originales, pero metí como 8 poemas que tienen que ver con cosas que han pasado durante este 2020, desde que nos encerraron justo hace un año hoy. Que es curioso también porque este año han pasado dos cosas importantes en mi vida, que es el tema del libro y la pandemia, que han ido de la mano, y justo un año después, ayer me pusieron la vacuna y hoy lo estoy celebrando hablando contigo. Y bueno, hay un poema, el poema este que he dedicado a mi pueblo, a Aspe, porque nosotros tenemos de peculiar que celebramos nuestra fiesta patronal cada dos años. El día 3 de agosto vamos al pueblo de Al lado, a Ondón de las Nieves, porque compartimos la imagen de nuestra patrona, la Virgen de las Nieves, en Romería nos bajamos la Virgen y este año, obviamente, bueno, el año pasado, obviamente, por el tema del COVID, como tantas otras fiestas en España, no la pudimos celebrar, pero vamos a ser el único pueblo de España que vamos a tener que esperar cuatro años para poder celebrarla. Y escribí este poema que habla, pues eso, que mientras nosotros la sintamos, su imagen en los balcones o en nuestra plaza, en nuestra basílica, pues siempre va a estar con nosotros, ¿no? Y ese es el pequeño homenaje que quise hacer a la gente de mi pueblo, sobre todo por el apoyo que me brindó desde la salida del libro. ¡Guau! Así que estás invitada. Sí, yo creo que he estado en Aspe, no te sé decir seguro, pero creo que he estado, pero, hombre, si voy de tu mano y ya surge, que es el 3 de agosto, y ya está llegando la Virgen, y ahí se va a liar una buena, porque si hay algo que nos gusta en este país es la fiesta patronal, la celebración, la excusa perfecta para celebrar, y tenemos mucho que celebrar. Totalmente, totalmente. ¡Guau! Madre mía, vuelta a la vida, ¿eh? ¡Guau! Vaya tonterías que te has cascado, perdona que te diga con esa expresión de te has cascado, te has marcado, porque cuando uno escribe poemas, como cuando escribe canciones, se dice que es como que desnudas el alma y te abres ahí a bocajarro, ¡bum! Y yo buscaba algún poema que no fuera, que no me tocara, y es que todos me tocan, todos. ¿Qué has hecho? Pues yo creo que lo que he hecho ha sido abrirme en canal, yo lo llamo una antología de mis antojos, porque es el primer libro, y he metido aquello que me ha ido tocando más a lo largo de, desde los 17 años hasta los 43 que tengo ahora, y bueno, no sé, al final hablo de esas heridas, que con el paso del tiempo te das cuenta que no merecieron ni tanto tiempo ni tanto dolor, que se convierten en tonterías, ¿no? Pero que al final son lecciones necesarias que nos pone la vida por delante, no solo para saber lo que queremos, sino también para saber lo que no queremos. Y, sinceramente, después del año que llevamos, lo único que pretendo con este libro es que sirva de bálsamo en la cicatrización de esta herida que nos ha dejado este 2020, ¿no? Sí. Ahora el libro se ve al revés, pero que sepas, querido autor, que después cuando lo editamos en el YouTube se da la vuelta y queda precioso, ¿eh? Que sepas que se verá bien el título, pero parece que para escribir y para componer, incluso para pintar, para crear, tenemos que estar un poco heridos, ¿no? Fíjate, en euskera, enamorarse se dice maite mindu, que es herirse de amor. ¿Qué te parece? Empezamos bien los vascos. Parece que tienes que estar como tocada ahí, que le tienes que decir a Cupido, pírate, que voy a sentir así que estoy como dramático, pero voy a dejar la puerta abierta porque yo me desahogo un poco, pero si puedes vuelve a entrar, ¿no? Bueno, a mí es cierto que me inspira más una cucharada de vinagre que una cucharada de miel. El poemario tiene casi 90 poemas, 90 pequeñas historias, y, bueno, que hablan de muchos temas, ¿no? Temas sociales como puede ser la violencia machista o el VIH o una enfermedad rara que a mí me diagnostican hace 11 años, o el tema de la fugacidad del tiempo, la importancia de centrarnos en el ahora. De hecho, el primer libro, el primer poema de la primera edición se llama Ahora, porque tenía claro que ese iba a ser el comienzo del libro, porque al final vayas donde vayas siempre llegas al mismo lugar que es el ahora. Y luego otros temas quizá más terrenales como puede ser la decepción, el miedo, el amor, el desamor. Es cierto que si ponemos los temas sobre una balanza, esta caiga más del lado de lo negativo. Bueno, de lo negativo, de un aprendizaje, porque también es una forma también de confesar vulnerabilidad, pero muy bonita, ¿eh? Sí, pero no porque mi vida haya sido dramática, sino porque yo creo que cuando yo estoy viviendo un momento pletórico, lo que menos me planteo es sentarme a escribir. Quiero vivir ese momento con mi gente, ¿no? Pero cuando uno está viviendo un momento un poco más melancólico, pues apetece más quedarse en casa. Y a mí la escritura me ha servido para conocerme mejor a mí mismo y para vaciarme, porque creo que a veces es necesario vaciarse para volver a llenarse. Y, bueno, tú que, haces muchas charlas sobre, bueno, autoconocimiento y demás. Hay un ejercicio que es el de escribir las cartas cuando hay algo que se te quedó dentro que no le dijiste a alguna persona, ¿no? Y luego quemas la carta o la rompes. Yo creo que eso es algo que llevo haciendo mucho tiempo sin saberlo. Y verdaderamente ha sido una especie de terapia este libro. Total. Yo, de hecho, estoy recomendando ahora a mucha gente. Yo hace un montón que no puedo ver a mi padre. Y, bueno, pues también, sin darte cuenta, pues también nos pasa, ¿no? Que tus padres son tus héroes. Y mi padre es como el típico súper deportista, montañero, himalayas, maratones, no sé qué, inquieto culturalmente, lee mucho. Entonces, es como un héroe que tienes ahí y de repente, pues ves que no puedes conectar con él, que está un poco más mayor que esto que lo otro. y decidí escribirle cartas. Y es una tontería, pero es una terapia para mí también. Porque hay veces que igual si tienes delante a tu padre y a tu madre te da como vergüenza escribir, y además le escribo en euskera, que es mi idioma materno y también disfruto mucho con la palabra, escribiendo a mano. Y sé que ese papel lo va a tomar y lo va a retomar y lo va a leer y lo va a releer. Y si lo podemos hacer para nosotros mismos, como tú dices, y crear un ritual también para conectar, es que se nos está olvidando eso de, venga, voy a darle o da igual con la tecla, pero dejar que fluya un montón de cosas que tienen que pasar de aquí al papel o a la pantalla, en tu caso, me imagino. Yo, ahora que hablas de los padres, yo tenía claro que el libro se lo quería dedicar a mi madre. Llevo muchos años fuera de Aspe, casi 16 años, y me he perdido muchas cosas. Y bueno, la primera persona a la que le di el libro cuando lo recibí fue a ella. La metí en la habitación, la sentamos encima de su cama y me decía Juan Carlos, dice, ¿ha pasado algo? Y nada, cuando abrió el regalo y vio la dedicatoria que le llevaba al poema Ontanas, que es el pueblo de mi madre. Mi madre es de un pueblecito de Burgos, muy pequeño, y este poema está dedicado a mis abuelos, que hace ya muchos años que faltan y al rosal de mi abuela Marina, ¿no? Curiosamente, yo he pasado todos mis veranos, los meses de agosto en el pueblo de mis abuelos, desde la gloria, porque allí llaman lo que es el salón, le llaman la gloria, y creo que le llaman la gloria porque en invierno hace tanto frío en Burgos que tienen un sistema de calefacción por debajo del suelo que solamente calienta lo que es la gloria, ¿no? Y entonces tú entras allí en invierno cuando hace tanto frío y estrella la gloria, ¿no? Y yo desde allí veía cómo bajaban personas con mochilas cargadas hasta arriba, todo el mundo se quejaba, pero todo el mundo continuaba a Santiago. El pueblo no ha desaparecido por el camino de Santiago. Yo cuando era pequeño no había tiendas y venían coches y mi abuela tan solo por el sonido del claxon sabía si era el del pescado o el de la fruta. Y bueno, a lo que voy. En el año 1988 fue la última Navidad que pasamos en ese pueblo y en 2019 volvimos a ir en Navidad, ¿no? Nos apetecía a toda la familia sobre todo por mi madre, ¿no? Por pasarla allí. Y cuando yo llegué allí me encontré el rosal de mi abuela Marina que estaba, como yo lo recordaba, de pequeño. Y era como si ella, no sé, tenía la sensación como si ella lo estuviera regando. Y ese poema fue el primer poema que un medio de comunicación me hizo una entrevista súper emotiva a los veranos de Juan Carlos en Hontanas. Es el poema más emotivo que yo no consigo leerlo sin emocionarme y creo que decidieron hacerme esta entrevista en el diario de Burgos porque yo hablaba de mis abuelos en un momento donde tanta gente mayor lo estaba pasando tan mal y era un pequeño homenaje también a todos los abuelos y a todas las personas mayores. Totalmente, totalmente que no se nos olvide de dónde venimos, ¿no? Y a quién le debemos todo lo que tenemos hoy en este país y en nuestras familias y creo que somos la generación que va a vivir mejor que nuestros padres pero no mejor que nuestros hijos, ¿no? Totalmente, sí. Y que no se nos olvide. Fíjate que he estado marcando un poco algunos de los poemas que me gustan y he encontrado... Esto es un poco íntimo, pero ya que estamos con tonterías e intimidades... No lo puedes leer, ¿eh? Porque está al revés, pero es un... I wish... No. I wish I had more friends. Ah, all right. Esto estaba enrollado con many wishes. Ajá. Somebody at home won it when she was a little girl, ¿vale? Ajá, ok. Estaban así enrolladas y yo estaba marcando un poco... Son cosas que voy guardando y estaba marcando un poco para luego saber cuáles eran las que me gustaban y estaba en el poema de parques. Ah. Y entonces, te leo esta, ¿vale? Por supuesto. Luego tú, ¿eh? ¿Vale? Venga. A ver si os gusta, ¿eh? Mi mitad se partió y ya no es mi mitad. Es el trozo de un trozo, un pedazo arrancado sin más. Y ahora vivo cojo de ti. No consigo siquiera pensar. Pues me falta la parte de un todo y me sobra todo lo demás. Pues sí. Pues sí. Parte es. Y así hay... La de amantes amados amén ha marcado también súper bonita. Te leo yo una ahora. Sí, por favor. Por favor. Que delante del autor como que impone esto. No, no, no. Que va, que va, que va. Yo los poemas, una vez que compartí el libro, los poemas ya dejaron de ser míos. O sea que... Y además, el libro ya tiene un largo recorrido y está a punto de salir el segundo, que sale dentro de un mes. Y bueno, yo creo que he compartido casi todos los poemas en mis redes sociales. O sea que... Vale, yo voy a leer uno que se llama Menos Menos que habla de una historia que cada vez era menos historia. Y a veces hay historias que es mejor dejar en recuerdos y hay recuerdos que es mejor dejar en poemas por si acaso esos recuerdos con el tiempo se te olvidan. Y este yo quería que quedara marcado, ¿no? Página 97 Página 97 Y dice así Cada vez te echo de menos menos He conseguido dejar de pensarte En mis momentos eres un momento Y en mi presente ya no eres constante Cada vez te echo de menos menos Ahora ya no me pierdo en tus detalles Pasaste de portada a pasatiempo De plato principal a ser entrante En mi cama eres solo media vuelta Y en la ducha simplemente enjabonado En mi almuerzo trago de leche de espelta Y en la cena siempre el último bocado En mi cartera eres como una peseta Y en el teléfono el botón del apagado En la piscina una abrazada a la derecha y el retroceso al escribir con el teclado Cada vez te echo de menos menos Muchas veces nos queremos autoconvencer como que tenemos superado algo y si te das cuenta pues esa persona sigue estando en cada momento del día y yo juego mucho con eso con pues eso para mí es que la lectura de este libro es un juego donde el lector tiene que jugar adivinar darle la vuelta a las palabras leer hay mucha lectura entre líneas y hay poemas que me dan mucha rabia incluso gente que me conoce muy bien que no que no yo cuando ya te digo cuando salió el libro pues se lo di a mi hermano Alberto a mi hermana Sandra y quedamos a la semana siguiente para hablar del libro y hay por ejemplo el poema este de los amantes positivos que decían hay palabras que no se entienden porque es un juego de palabras que si sí vios y no lo entendieron y me daba rayo y digo si la gente que me conoce también no entiende mis poemas quien la gente que no me conoce bueno a veces no sabes para quién escribes y hay gente que se siente identificada igual cuando te conocen también ya van con una idea de a ver qué me quiere contar y esto es como más sí yo creo que los poemas que también me lo ha dicho mucha gente que son muy sencillos porque no utilizo palabras de estas que no se entienden no son los poemas que estábamos acostumbrados a leer en el cole que de cada frase tenías que buscar dos palabras en el diccionario pero sí que es cierto que una segunda lectura una tercera lectura al final encuentras cosas como que hay mucho mucho encriptado incluso nombres que pues eso tienes que leer la primera letra de cada verso para que aparezca el nombre de una persona o no sé ¿hay alguien que se sentirá identificado? ¿hay poemas que tienen nombre y cara en tus poemas? hay hay poemas incluso hay un poema que tiene el nombre de una persona de mi amiga Irene Cañamelo Pascual sí lo he visto sí bueno esa chica apareció en mi vida en un momento complicado justo me acababa de dar un ataque de pánico sí y vino ella era es la hija de una compañera de trabajo y vino y me agarró la mano y no me la ha soltado hasta ahora se ha convertido en mi ángel de la guarda y es una persona que me encantaría que conociera a Sané porque su historia bueno ella ha escrito una trilogía el año pasado escribió tres libros ella es muy seguidora de Lain García Calvo y los tres libros son de autoconocimiento manual para tu nueva vida tú creas tu propia realidad y tú has venido a brillar wow y ella me ha enseñado muchas cosas pero sobre todo me ha enseñado a aceptar y cuando tú aprendes a aceptar dejas de luchar contra aquello que lo único que hace es generarte más daño y gracias a Dios que no bueno gracias a Dios al cosmos o no sé a qué que apareció en mi vida y desde que ella apareció yo estoy mucho más contento conmigo mismo claro tú tienes una trayectoria de vida curiosa porque bueno pues eres filólogo por tanto tienes mucha relación con con la palabra con la etimología con con la expresión con la lectura con muchas cosas pero por otro lado también eres un buscador has sido de un sitio para otro buscando pero quizás donde más has encontrado después has sido dentro porque has pasado una experiencia de una enfermedad complicada y muchas vivencias todo eso aporta totalmente yo yo soy un nómada de la vida creo que en los últimos años llevo como 16 mudanzas sí sí me marché con 26 años a a un pueblecito de Kentucky sí sí como lo oyes y en Estados Unidos estuve 5 años cada año estuve en un sitio distinto estuve 3 en Kentucky y 2 en Miami y bueno por varios motivos tuve que regresar uno de los motivos fue por por esa enfermedad que no sabía exactamente que tenía pero siempre que venía que regresaba a España en Navidad o en verano bueno se me notaba una cosa rara en la parte izquierda de la cara un hundimiento que cada vez era más pronunciado y empezaba a tener como síntomas raros ¿no? molestias en la mandíbula en el oído y y bueno se me me salió la oportunidad de empezar a trabajar como interino en un instituto en Córdoba y de la noche a la mañana me dejé el trabajo y me vine a Córdoba y mientras estaba trabajando por las mañanas dando clases de inglés en un instituto por estar preparando la oposición bueno fui a a un médico y yo sabía que tenía algo raro o algo grave porque justo el día que llegué a consulta me vio se marchó vino con tres compañeros y se pusieron a hablar términos que yo no entendía ¿no? y bueno me hicieron muchas pruebas y un día me sueltan usted tiene síndrome de parry-romber una atrofia hemifacial progresiva yo no no entendía lo que me estaban diciendo ¿no? y bueno me dijeron todo lo que podía pasar pero yo estaba tan centrado en mi oposición que no le di importancia ¿no? y también me dijeron no lo mires no busques en internet y fue lo primero que hice cuando vi las fotos fue cuando realmente me asusté ¿no? y y bueno el día 28 de de febrero que es el día mundial de las enfermedades raras lo compartí y lo compartí desde no lo compartí ni desde el victimismo ni desde el dolor lo compartí porque creo que es la única forma que que tenemos de que estas enfermedades sean cada vez menos raras y sobre todo de arrojar un poco de luz a personas que puedan estar pasando por algo parecido porque lo peor es el desconocimiento el el no saber el el tener que empezar a buscar no saber muy bien dónde alguien que te pueda ayudar y cuando encuentras alguien que te pueda ayudar encuentras otras trabas como puedes yo encontré un doctor que es el doctor Barrett que trabaja en la Valle de Brown de Barcelona fui a consulta y él utiliza una técnica de células madre que regeneran tejido pero luego encuentras problemas con las comunidades autónomas que no te derivan y bueno desde que lo compartí el día 28 tres personas han puesto en contacto conmigo que conocen gente que tienen esa enfermedad una persona se ha puesto en contacto conmigo hoy que no conocía a nadie que tuviera esa misma enfermedad fíjate si es rara y bueno a mí esa enfermedad también tengo que reconocer que me sirvió un poco como un bocetón de realidad y estoy muy agradecido también a ella aunque suene raro decirlo porque fue a partir de ese diagnóstico cuando yo empecé un poco a ordenar mi vida y recuerdo una frase que leí al poco de que me dijeran que tenía esta enfermedad que decía vive como piensas si no quieres pasarte el resto de tu vida pensando como vives yo a esa frase le hice un cambio vive como sientes si no quieres pasarte el resto de tu vida sintiendo de lamentando como vives y esa frase la tengo muy presente y desde entonces también tengo muy presente el no posponer ilusiones y ese es mi lema en la vida desde entonces desde ese 2010 aquello que quiero conseguir me esfuerzo al máximo y entre eso está pues el poder viajar poder haber visitado las siete maravillas del mundo modernas y la antigua y en no sé cuántos países haber hecho el camino de Santiago el haber publicado este libro no sé el estar aquí hablando hoy con Ani Gartiburo que yo que sé son cosas que jamás hubiese imaginado que no quiero pararme a pensar qué es lo que está pasando porque sé que no lo voy a entender y prefiero dejarme llevar sin ningún tipo de expectativa y no sé aprender de todo esto y encima oye que estamos de celebración que me has dicho que me ibas a contar y lo has contado ya en un mes sale el libro nuevo es poemario también es un poemario tengo dos proyectos terminados el que saldrá más tarde es una colaboración que he hecho con un un escritor valenciano que se llama David Salvador que es un proyecto muy chulo que no es poesía es narrativa es una historia juvenil que tiene que ver con nuestra profesión él es maestro y hemos contado una historia de un grupo de alumnos de un primero de la ESO muy diverso donde hay mucha diversidad donde hablamos de las emociones y a través de dinámicas los alumnos aprenden cosas que no tienen nada que ver con con las asignaturas ¿no? ese proyecto saldrá más adelante y el segundo poemario que todavía no he dicho ni el título ni enseñado la portada que que me apetece hacerlo hoy aquí saldrá queremos que salga para el día del libro que es el 23 de abril y lo saco con la misma editorial con ECU Editorial Club Universitario que es una editorial alicantina con la que saqué la la reedición de tonterías la portada la ha hecho un chico que descubrí hace apenas tres semanas en en Instagram que hace unos collabs muy chulos y me encantó uno que hizo de un corazón y me puse en contacto con él y y bueno ah pues me tienes que decir quién es porque yo tengo pero obsesión con el tema de los corazones claro ya ves que aquí no sé si lo ves pero aquí tengo uno por ahí tengo unos cuantos pues se llama Pedro Martínez Caravaca pues me lo voy a apuntar y Pedro a por ti voy a ir y esta es la maravilla que ha hecho mira espérate que pongo las guapas el título es otro juego de palabras tan 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 que está la palabra sentimiento he tachado la E he puesto sentimiento me parece mi mano con el corazón y al final de lo que quiero hablar el mensaje de este libro es esas decisiones que tomamos que tienen que ver con lo sentimental porque tenemos dos opciones hacerlo con la mente fría o hacerlo con el corazón en la mano cuando lo hacemos dándole más importancia a la cabeza yo creo que al final nos estamos mintiendo a nosotros mismos ¿no? entonces de ahí el corazón en la mano ¿no? que a veces cuesta tanto también ¿no? pues es que acabas de dar en la clave de todo lo que hablamos aquí de cómo rumiamos de cómo nos contamos las cosas de cómo nos autoconvencemos de cómo nos hacemos trampas y al final toda toda esa verborrea y todo ese discurso que en un momento dado inconscientemente está haciendo que no avancemos por el camino de la calma y de una vida más plena pues toda esa verborrea hay que identificarla porque si no la somatizamos y nos ponemos malitos y nos pasan muchas cosas también y precisamente es un trabajo de honestidad con uno mismo ¿no? sea escribiendo poesía sea cantando saliendo uno a hacer deporte o lo que sea pero siempre uno tiene que estar conectado y darse cuenta de que lo que nos estamos hablando muchas veces son mensajes a veces aprendidos y aprendidos desde muy niños porque nos ha venido bien porque nos lo hemos creído porque no hemos entendido de otra forma porque no hemos pensado que puede haber alternativas por muchísimas cosas pero es momento de cuestionarlo ¿no? porque efectivamente nos mentimos y yo últimamente que estoy hablando mucho con amigas sobre el concepto de cómo creemos que tenemos que ser las chicas a raíz del 8 de marzo y todo esto y hay un montón de creencias pero en el inconsciente Juan Carlos que actuamos de una forma que dices pero bueno pero esto pero de una manera hasta los que estamos ya más trabajaditos y cuestionamos todo de repente te pillas en cosas que dices otra vez ya he vuelto a hacerla ¿no? Sí, sí, sí las memorias que se quedan grabadas lo que dices tú desde niño y al final te autoconvences que es así y no ves más allá y bueno hay que rascar un poquito dentro y dejar salir todo lo que hay ¿no? Cuanto más cuanto más identifico las cosas que tengo heredadas y aprendidas y aprendidas de mi infancia que no tienen por qué ser de mis padres sino cosas que he ido aprendiendo incluso pues en la adolescencia más cosa me da el pensar cómo me hablo yo y cómo hablo a mis hijos por ejemplo no sé son cosas que totalmente sí la palabra tiene una fuerza muy grande el poder de la palabra sí total total bueno ¿te acuerdas me comentaste lo del poema este cuarentena? Ese fue el poema que fue el que hizo pum con el libro fue compartirlo y y se hizo viral en Facebook muchísima gente lo compartió incluso un profesor del sur de Argentina de Patagonia lo usó para un proyecto literario con sus alumnos confinados que terminó en un libro que se llama La voz compartida poemas de la cuarentena y bueno es otra de estas cosas que no sabe muy bien cómo es posible que un poema que has escrito tú puede llegar a eso y es un poema que escribí porque yo me me confiné yo tengo una casa alquilada acerca del trabajo porque yo soy alicante pero trabajo en San Pedro del Piratar en el Instituto Manuel Tárraga Escribano que mando un saludo a mis alumnos hola Sandro Pinatar les conozco también que creo que tus alumnos están por ahí hola Murcianico y bueno al trabajar con tanta gente preferí confinarme solo para no poner en riesgo a mi gente lo que no sabía que iban a ser pensábamos que iban a ser tres semanas y al final pues fueron dos meses y pico total que yo estaba trabajando por las mañanas por las tardes me dedicaba a hacer lo que hacíamos todos los bizcochos incluido ¿no? los dio a todos por hacer bizcochos y hablaba con mis amigos por videollamada y unos me hablaban que lo estaban pasando genial y otros que lo llevaban fatal entonces intenté a ver si soy capaz de escribir un poema que según como se lea pues que dé una lectura pues negativa del hecho de estar encerrado en casa o positiva y y ese es el poema que que abre esta reedición que si quieres ¿lo leo? sí porque agüita bueno ya sabéis que se puede leer de arriba abajo de abajo arriba como queráis vale empiezo pero no sé lo que vas a hacer tú venga dale dice es una puta mierda esto de estar sin salir así que no quiero oírte decir que es cuestión de tener paciencia porque si te fijas bien esto es jodido de aguantar a pesar de que es un tiempo para recapacitar es un tiempo para estar deprimido y en absoluto todo es del color que uno lo quiera mirar tú también sabes que nada cambiaría si saliéramos a la calle y yo no me creo que la vida también puede ser maravillosa estando encerrado en tu casa y ahora le damos la vuelta estando encerrado en tu casa la vida también puede ser maravillosa y yo no me creo que nada cambiaría si saliéramos a la calle tú también sabes que todo es del color que uno lo quiera mirar y en absoluto es un tiempo para estar deprimido es un tiempo para recapacitar a pesar de que esto es jodido de aguantar porque si te fijas bien es cuestión de tener paciencia así que no quiero oírte decir que es una puta mierda esto de estar sin salir bravo así que cada uno que lo lea como quiera yo tengo que reconocer que al principio lo leía de abajo arriba pero ya después de dos meses me costaba leerlo así estamos hablando con Juan Carlos Prieto Martínez Tonteridas esta es la edición cuarentena pero pero os aviso que este hombre ataca con más prontito que trae más cosas gracias que bonito muchas gracias Ana que tiene la poesía ¿verdad? pues la poesía tiene yo bueno cuando me hablan de que si soy poeta que si no soy poeta la verdad es que todavía creo que me queda un poco grande el término de poeta el otro día estuve hablando con una chica que se llama Alicia Despertares bueno me hizo una entrevista desde Miami y y me dijo dice tú eres un artesano de la vida y me gustó la palabra artesano y ella hacía hincapié en lo de lo de sanar lo del arte y lo de sanar porque al final durante ese confinamiento mucha gente al final gracias a la lectura gracias a la música pues subimos supimos pues adaptarnos a esa nueva forma de vida ¿no? y yo creo que mi forma de ser tiene que ver mucho con la poesía porque yo no soy una persona de muchas palabras y la poesía es eso es como decir mucho diciendo poco ¿no? y sinceramente yo no sé por qué escribo poesía porque no es algo que yo busque como por ejemplo me pase con la pintura o con el deporte me encantaría decir que yo me pongo por las noches a las 10 de la noche con una copa de vino mientras escucho un vinilo de Andrea Bocelli a escribir pero no es así me salen frases me salen las ideas en momentos yo diría que el 80% de este libro está escrito estando yo medio dormido me desvelo a las 5 de la mañana me viene una palabra si no hace mucho frío saco la mano del edredón y cojo el teléfono y la apunto si hace mucho frío no la saco y al día siguiente no me acuerdo o a lo mejor estoy conduciendo y me viene otra idea o estoy corriendo pero si yo me pongo acaso hecho a escribir no sale nada y y es curioso es curioso el tema de la escritura porque creo que ella me busca y me encuentra y así es como han nacido estas tonterías y al final creo que todos tenemos alguna tontería y el que no la tenga es porque en lugar de ir yo creo que sobrevive y benditas tonterías a mí me pasa que tengo momentos también así potentes de juegos de palabras o de cosas de ideas conceptos que se me están ocurriendo ahora para unas charlas que estoy preparando y yo me grabo audios en un grupo que tengo conmigo misma oye ríete Juan Carlos que esto es un esto es un inventazo porque tú te creas un grupo y ahí vas metiendo todas las cosas que a mí yo por lo menos hago así y me grabo cosas y de repente le doy al play y digo que macarrada acabo de grabarme por favor de yo que sé me da hasta vergüenza contarte aquí de las cosas que pienso para cuando tengo que preparar charlas o no sé pues eso no formaciones o tengo que desarrollar un discurso para algo lo que sea pero yo te entiendo perfectamente eso eso también me pasa a mí muchos de los poemas son canciones y yo cojo el móvil y me viene no sé una frase que me gusta como suena y yo la canto sin saber cantar y luego voy todos los lunes a clase de música que estamos ahí musicalizando canciones y mi profe yo no sé cómo es capaz de esos gritos geopeo luego sacar cosas que quedan muy chulas que sí es que la poesía tiene musicalidad sí o sí cada uno la leemos de una forma distinta y esto tiene mucho que ver también en cuánto leemos y cuánto leemos en voz alta os invito a todos que leáis en voz alta que disfrutan muy bien porque canalizas muchas cosas desde la voz hasta la conciencia ¿no? pero es que además es que además es que tú eres muy puñetero porque escribes las de desamor que vaya vaya sí hay unas cuantas de esas de rasgarse el alma ¿no? bueno mira esta por ejemplo esta que dice oye que me quiten lo bailado pero de otra forma ¿sabes cuál es? no sorpréndeme yo es que le llamo que me quiten lo bailado no te leo el título pero lo vas a pillar fuiste el primero y el último un cielo en calma y crepúsculo fuiste tormenta y sosiego fuiste dolor y consuelo fuiste infierno y paraíso tranquilizante y conflicto fuiste combate y acuerdo fuiste mutismo y estruendo fuiste fusta y fuiste fuste fuiste fiesta y frustración y aunque es cierto que fuiste fuiste y aunque es cierto que te fuiste fuiste exacto pues sí porque al final no hay que arrepentirse tampoco de las historias que no salen como uno como lo quiere fuiste pero menos mal que fuiste y gracias a que fuiste yo soy de una manera u otra claro fuiste fuiste en mí yo fui en ti pero sobre todo fuiste en mí y a través de eso fuiste y fuimos y fuimos eso me gusta muchísimo porque porque es como que me quiten lo bailado y que bien que bien si pero no desde el rancón y desde la venganza sino con gratitud que bien que yo creo que a veces el gesto más grande que podemos hacer de amor es decir adiós a ciertas no sé ciertas historias cuando te das cuenta que que no funciona algo el otro día escribí soy una foto en instagram que decía hay guerras que no son mis guerras y vidas que no son las mías y no pasa absolutamente nada muchas veces es mejor eso el romper ese lazo y ese por el bien de los dos que no estar ahí intentando 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 cuando sabes que aquello no hay forma de que funcione hay que elegir las batallas Juan Carlos sí pero batallas sin guerras sin batallas de por medio que librar guerras sin batallas de por medio que librar sí página 31 disparo 3-1 ay que buena sí 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 este también tiene muchos jugadores de palabras sí y este habla de pues eso de un día que conoces a alguien y pasas de estar dando vueltas de sofá a pasear las calles a ver qué bueno qué bueno es esto dice es página sí 31 hoy pasé de pasar de ti a pasar contigo de pesar como un colibrí a pesar 100 kilos de pasear vueltas de sofá a pasear las calles de pintar nada en general a pintar detalles hoy pasé de posarme en mí a posar contigo de pensar en antes de ayer a pensar tu ombligo de pisar solo con un pie a pisar con cuatro de pulsar el botón del no al botón del vamos y pasé el peso del pesar de mis pies a un paso pues eso no todos son poemas de desamor incluso recuerdo mi hermano Alberto un día me viene y me dice el otro día vino una amiga suya que había leído el libro y le dijo madre mía pobre tu hermano Juan Carlos qué mal lo ha pasado qué mal lo ha pasado al final tampoco hablo siempre de mí de hecho me encantaría pensar que cuando una persona lee el libro no piensa en mí creo que son poemas que ya todo nos ha pasado claro ahí está lo chulo de conectar de una u otra forma y que para uno es una cosa fíjate para mí ha sido lo de que me quiten lo bailado y para otro es pues yo que sé aquí cada uno se hace se aplica el cuento como quiere como quiere sí tonterías vale tú a mí me yo ya es que delante de ti ya he leído dos sí vale a mí me haría especial ilusión si leyeras el de Octana el de la página 35 vale porque si lo leo yo creo que que no voy a acabarlo que este es el de los abuelos ya vale si quieres si lo único que no lo he repasado pero me da vergüenza pero va por ti vale vale pues por mí por la gente de Ontanas vale y por mi madre y por los abuelos por la jefa por la jefa y por los abuelos vale muchas gracias Marina tiene un rosal justo en mitad de la calle real sus flores se mueven al paso del viento sus hojas no dejan al sol penetrar su sombra da techo a un banco de acero donde peregrinos suelen descansar no les tiene miedo a los forasteros vive acompañado por un gran parrán Marina lo riega todas las mañanas con agua de fuente de nombre estelar el 15 de agosto le pone sombrero la fiesta del pueblo lo quiere abrazar ya quiero que llegue el verano siguiente para poder verlo desde el ventanal mientras me cocina callos y cangrejos yo me parto el lomo y un cacho de pan bendito pueblo bendita calle real benditos abuelos bendito rosal qué bonito qué chulo benditos abuelos bendito patricio bendita marina los abuelos ¿quién lo ha leído? pues así me has pillado un poco así pero emocionado además ya de repente he visto a la marina allí en Burgos ahí según pasas por Villarcayo para ir para el lado allí jugando las cartas con las vecinas que jugaban con las pesetas y perdían dos pesetas y se enfadaban entre ellas escucha que dos pesetas dos pesetas sí 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 qué bueno qué bonito pues cuando tengas el libro nuevo vamos a preguntarnos otra vez para hacer una lecturita pues mira el libro nuevo termina con un poema que que tenía pensado despedirme de ti recitándolo porque es un poema que me gusta decir cuando la primera cita ha funcionado bien y y como para dar pie a una segunda cita y el poema dice dice dejemos algo pendiente para una segunda vez porque te echaré de menos y querré volverte a ver y yo tomo tu palabra Ané y cuando esté sentimiento yo te lo mandaré firmado con todo mi cariño y y cuando quieras echamos otra charla otro ratito gracias querido Juan Carlos gracias a ti Ané viva la madre que te parió la abuela que te crió y a todos los que estáis ahí pues voy a enseñar ahora el libro bien aunque luego lo intentaré editar pero ahí está tonteridas que cosa eh tener un libro ahí han visto que cosa muchas gracias Ané de corazón gracias a ti ha sido un placer un honor llevo desde el miércoles por la tarde que hablamos que me dijiste de hacer la charla súper nervioso y pero creo que es uno de los regalos más bonitos que me ha dado esta vida y este libro y transmites no sé parece como que te conozco de toda la vida que en cierta parte es así ¿no? porque al final llegas a nuestras casas ¿no? desde desde la tele sin pedir permiso ahí entro sí y y no sé para mí es un es un sueño hoy he puesto y cuando he subido la foto he puesto al guionista de este sueño que estoy viviendo gracias ¿no? y pues imagínate ¿no? lo que siento yo cuando me dice eso la gente pero qué ilusión estar contigo pues qué bien como pues cada uno también sigue un poco en su línea no eres consciente muchas veces del tiempo que llevas acompañando a gente en ratos o personas que te dicen jo estaba en el hospital y me acompañaste o pues hoy he visto a dos niñas también que estaban en el centro comercial oye no sabes tal con su madre y dices pues qué bien ¿no? pues qué bonito pues acompañar de una u otra forma a la gente y ser canal porque en este caso estoy siendo canal pero tú también estás siendo canal de cosas y de eso se trata así que nos vemos pronto querido a ver si es verdad muchas gracias te mando un besazo y tú también agur chao adiós chau chau ¡Gracias!